2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Vamos No, no no, yo le cuento la copa En la esquina azul, la campeona nacional del peso pluma, Tanyá Vargas. En la esquina roja, el santo domingo, Ébara Cuevas. En la esquina azul, es maravilloso, para dar las intrusiones. Primo, praña vendejo. De la esquina joven tal y ronda triunfo. Compraron drástico. El brandon jorowie, financar, poetHowever. Con it schoolers tiene una continua sets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!